bienvenidos a un nuevo vídeo observemos la figura la hipótesis a b c y d si es un cuadrado a b 10 centímetros a esa la longitud del cuadrado cierto tesis el área sombreada es decir la que está rayada identifiquemos la figura como es un cuadrado digamos que a b es 10 centímetros este es el lado del cuadrado entonces esto es lado el cuadrado tiene todos los lados iguales si muy bien que podemos visualizar también si prolongamos este este es el centro de la circunferencia de aquí a aquí el radio de aquí a aquí quién es radio también es todo esto va a ser el diámetro y el diámetro que es en ese cuadrado entonces primero el diámetro va a ser igual a esta porción que es igual a el lado del cuadrado cierto quien es el diámetro lupa en uno dos veces el radio si de donde decimos de que el lado partido dos es el radio el área sombreada a que va a ser igual el área grande la que envuelve el área del cuadrado menos el área del círculo esa es la sombreada la que está con rayas vamos a hacerlo por partes el área del cuadrado es igual lupa en tres lado al cuadrado pero ¿quién es el lado? dos veces el radio si el lado ya me lo dieron más fácil ve diez al cuadrado diez por diez cien estamos hablando en centímetros centímetros al cuadrado área del cuadrado cuarto el área del círculo lupa en dos pi por el radio al cuadrado pero ¿quién es el radio? el radio veanlo aquí l partido dos me dice elevelo al cuadrado vamos a elevarlo al cuadrado ¿cierto? aquí que aplicamos marquemos aplicamos lupa en dos ¿sí? y recuerde que esto de donde se salió salió de la ecuación uno pi lado diez dividido dos al cuadrado pi diez dividido dos cinco al cuadrado entonces el área del círculo va a ser igual a cinco al cuadrado veinticinco pi centímetros cuadrados liberamos liberamos espacio liberamos espacio liberamos este espacio y vamos a tener lo siguiente el área sombreada va a ser igual cuatro punto cinco el área del cuadrado sí, claro veanlo aquí cien las unidades las dejamos para el final menos el área del círculo veinticinco pi entre estos dos podemos sacar factor común veinticinco ¿qué le falta a esta expresión? para ser igual a esta mediante un producto cuatro ¿qué le falta a esta para ser igual a esta mediante un producto? el menos el pi estamos en centímetros cuadrados porque es área esta sería la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima